Advertimos a todas aquellas personas con problemas en su órgano auditivo Abrir espacio, por favor La élite soundcard El gar audio no es un delito Es una pasión Es hora de hacer temblar las paredes Un sonido que se tembete por los poros La élite soundcard PURAS ROYAS POTENTES La élite soundcard PURAS ROYAS POTENTES PURAS ROYAS POTENTES